Estamos de vuelta con las informaciones del deporte. Gracias por acompañarnos. Los Bravos de Atlanta anunciaron que retirarán el número 25 de Andrew Jones el 9 de septiembre en el Trius Park antes del partido del equipo contra los Piratas. Jones firmó con los Bravos en 1993 e hizo su debut con el equipo grande en 1996. A sus 19 años de edad se convirtió en el jugador más joven de la historia en dar un honrón en la Serie Mundial conectando dos en el Juego 1 contra los Yankees. Mientras que el jefe de Estado junto con el ministro de Deportes Francisco Camacho también encabezó la entrega del remodelado polideportivo Ramón Paisán que impactará positivamente el desarrollo del deporte en San Juan de la Maguana. Después de 27 años la instalación fue remozada y equipada con una inversión de 27.5 millones de pesos y se ubica dentro de la ciudad deportiva. Otros 4 millones de pesos se destinaron para la reparación de 9 canchas de Boichío, Vallejuelo, Juanito, Matayaya y otras zonas para un total de más de 31 millones de pesos. En las tecnológicas, la plataforma social Twitter ha retirado su marca de verificación de la cuenta principal del diario The New York Times dos días después de que el periódico neoyorquino anunció que se negaba a pagar el número de servicio de verificación ofrecido por la campaña de Elon Musk, bautizado como Twitter Blue. Sin embargo, el resto de secciones del diario se mantienen la distinción de Twitter que había anunciado que en ese sábado entraría en vigor la reorganización de servicios de verificación que requiere el pago de 8 dólares para mantener la marca a los usuarios y mil dólares a las empresas. En el mundo del espectáculo, muere lamentablemente el pionero compositor japonés Ryuchi Sakamoto, ganador de un Oscar y un Grammy por la banda sonora de la película El Último Emperador. Murió hoy este 28 de marzo del mes pasado a los 71 años debido a un cáncer. Sakamoto salió a la fama en la década de 1970 con el grupo Yellow Magic Orquesta y sus innovaciones sentaron las bases para varios géneros de la música electrónica contemporánea, entre ellos el pop sintetizado, la música house y el hip hop. Sakamoto murió el 28 de marzo y fue despedido en un funeral privado al que acudió solamente su familia más cercana, cumpliendo así con los deseos del artista, informó el domingo su equipo. El músico fue muy reconocido su trabajo en la banda sonora de la película Merry Christmas Mr. Lawrence de 1983, en la que también actuó junto a David Vogue. Hemos llegado a la conclusión de Terraza de Noticias, Brita Félix se acompañó, estamos siempre disponibles en las redes sociales y también está ahí para ustedes la plataforma BajoTecho.Digital. Que pasen feliz resto de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!